A una semana del voto sobre migración en el Congreso, actores de Hollywood, líderes de derechos civiles, legisladores y activistas arreciaron sus protestas contra la política de tolerancia cero de la administración del presidente Donald Trump, especialmente por la separación de familias migrantes. Al grito de vergüenza, vergüenza, el contingente realizó un mítin en la Plaza de la Libertad y marchó para hacer un plantón frente a los cuarteles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a fin de ser arrestados en protesta por la política migratoria de la Casa Blanca. El actor de Hollywood, John Cusack, el líder de los derechos civiles, John Lewis, y una decena de legisladores calificaron la política de separación de menores como vergonzosa e inhumana. John Lewis, el líder de los derechos civiles y compañero de Martin Luther King, pidió un minuto de silencio, en solidaridad simbólica con los menores de edad separados de sus padres. Al cabo de un espacio de silencio total, el contingente entonó, No seremos movidos, una canción folclórica estadounidense que fue adoptada como himno de batalla por el movimiento de los derechos civiles en los sesentas. Poco después, al coro de Devuélvanos a Nuestros Hijos y escoltada por la policía, la marcha atravesó la avenida Pensilvania, al departamento del Tesoro y se enfiló hacia el parque Lafayette aledaño a la Casa Blanca. La jornada de movilizaciones se produce unos días antes que la Cámara de Representantes ponga a votación dos proyectos de ley sobre inmigración, uno promovido por los republicanos más radicales que busca endurecer la política contra los inmigrantes y otra propuesta por republicanos moderados que busca dar alivio a los 690 mil beneficiarios del programa de acción diferida para allegados en la infancia DACA, la mayoría mexicanos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.